La Roja Femenina también sabe que la Capitana ha estado presente en un montón de ocasiones. Y hoy día el público acompaña pensando lo mejor, porque Chile va a avanzar. Cosas que no pasan nunca, que no le pasan nunca a Tiane. Y que, esperemos, ¿no? Cuenta regresiva, Claudio. Cuenta regresiva, aquí está. Vamos. Pitazo de Paula Fernández, que es la jueza de este partido, colombiana ella, para este último juego de la fase de grupos, Grupo A de la competencia. Chile y Jamaica, enfrentándose en Valparaíso, Estadio Elias Figueroa, de Rojo Chile. Cargando de derecha a izquierda en sus pantallas. Ahí está Luis Mena, el entrenador de la selección chilena. Amarillo y verde juega a Jamaica. Está en medio de la Copa de Oro, Grace, ¿no? Sí. Y que tiene jugadoras de recambio, podríamos decir, de proyección, muchas de ellas en esta competencia. Pasó que la Federación de Jamaica no había ajustado los pagos del Mundial con la selección absoluta. Ellas no quisieron estar presentes en la nómina, así que tuvieron que mandar una selección B a la Copa de Oro. Van a jugar mañana, de hecho, Jamaica femenino. Y tienen estos panamericanos y aquí es una selección muy joven. Hay jugadoras de hasta 14 años por parte de Jamaica. Imagínate, vamos a estar revisando el dato. Tenía una arquera de 16 años. Sí, jugadoras muy, muy jóvenes. Mira, la de 14, Elizabeth Miller, volante que estaba presente. Ella es la más joven de Jamaica. El fútbol es para Chile, un minuto tenemos recién. Nos queda mucho todavía por recorrer en esta jornada de día sábado. Muchos deportes atentos a la disputa del bronce, en el tenis, en el doble femenino. Bueno, más tarde tenemos la disputa del oro, ¿cierto? Exactamente. Por parte del doble masculino. El doble masculino. Jugarán semifinales las lobas en el balón mano, enfrentando a Brasil. Estaremos atentos al segundo partido también de las Diablas en el hockey césped. Segundo partido de fase de grupos aquello. Todo el deporte está en la pantalla de TVN porque somos el canal del Team Chile. Suelen Galás, tocaba para llenar a Edo. Arriba para sacar Buckley, Chanil Buckley. En la mitad de la cancha se impone Lotoya Dujani. Paloma López. Toca atrás con Fernanda Ramírez. Aquí está Tiane, la capitana. 0 a 0 la cuenta. Un empate le va hasta a Chile para meterse en semifinales. Tiane. Qué golazo que hizo el otro día Fernanda Pinilla. Golazo. Qué golazo. Y de derecha. Y de derecha, sí. Fue su primer gol con la selección absoluta. Karen Araya. Roba en la mitad de la cancha. Y tocaba a Kelly Johnson. Acá viene Karen de nuevo. Carga Chile. Esta puede ser buena. Fernanda y el centro. Va tocada esa pelota. Sale la arquera. Atrapa Chambers. Vemos el mediocampo de Chile. Cómo queda ajustado con Justin Jiménez en la salida. Después a su derecha, Paloma López. A su izquierda, Karen Araya. Corriendo por esa banda con Fernanda Pinilla. Y Yanara Edo de enlace. Una técnica que ya utilizó Luis Mena con los partidos frente a Nueva Zelanda. Sí. Oye, ahí en una zona más de media punta. Yanara Edo. Va a tener a Cesca Caniguan y a Jenny Acuña como delanteras. El equipo del hombre en pantalla, Luis Mena. Juega Tiane. Sacó la pelota para Azuelen Galás. Tres minutos de fútbol. Cero a cero. El apoyo del público en el Elías Figueroa. Roba Justin Jiménez. Pelota suelta. Al cruce Azuelen. Cuidado. Se metía. Robaba esa pelota. Buckley. Juega Chanil Buckley. Desde atrás viene el disparo de Lotoya Dujani. Sale Tiane. Tranquilidad, tranquilidad. Gritaba Lucho Mena desde la banca. Sale Fernanda Ramírez. Mala entrega por dentro de Chile. Roba y avanza a Sunday. Amele. Paloma López. Conduce sobre la derecha la zurda. Avanza López. No le sale nadie al frente. Recorre metros entonces. Y que siempre Paloma. Con su habilidad característica. Tocó para Yanara. El cruce en defensas de Sachana Campbell. Juega Chile. Jamaica que está muy marcada por una de las hijas de Bob Marley. Mira. De la Marley. Cuidado con este centro que buscaba Yanara. Gana muy bien en área Jamaiquina. E hizo una fundación porque su hijo llegó con un panfleto diciendo que la selección femenina de Jamaica buscaba recursos. Ella levanta esta fundación de las Breguet Girls y de ahí en más la ha acompañado en todos los procesos. Ahora vemos cómo Jamaica en su selección absoluta avanzó históricamente octavos de final de mundial. Buena pelota para Jenny Acuña. Acá está la que juega en Brasil. Sigue siempre Jenny. Tocó para Karen Araya. Qué buena la combinación entre Acuña y Karen Araya. Acá está la última línea. Será córner para Chile. Juega bien la roja, Grace. Juega bien la roja, combinando mucho por las bandas. Veíamos anteriormente a Paloma López haciéndolo por el costado derecho, ¿cierto? Con Francesca Caniguan. Y esta vez por el sector izquierdo con una Jenny Acuña que está un poco más fija. La habíamos visto más libre cuando jugaba con Zamora y con Urrutia. Pero ahora la vemos más cargada definitivamente al sector izquierdo. Y bueno, acercará ya su socia. Y la juega en corto para Jenny Acuña. Otra contra Karen. Puede pegarle el arco. A ver. La va tocando por dentro. Yanara. El toque replegado para que venga Michele Olivares. A correr Chesca Caniguan. En el mano a mano contra Adrín Smith. Gana la jamaiquina. Será fútbol para Chile. Buenos minutos iniciales de la roja, Fernando Tapia. A partir del minuto 5, más o menos 4, con aquel arresto ofensivo de Paloma López. López ha comenzado a ser muy superior Chile y a acercarse al arco de Jamaica. A ver si encamina pronto este partido. Paloma López. El puntazo oportuno de Luis a Chanti Luis para dar otro tiro de esquina. Vemos al público también abrigado. Hace frío. Corrumbientecito ahí. En el puerto del paraíso. Exactamente. Un clásico el viento en los partidos de las últimas horas de la tarde. Karen Araya. Paloma López. La zurda contra el área. La pelota que pasó de largo. No alcanzaron entre tres. No alcanzaron entre tres. La última de ellas, Fernanda Pinilla. Se asomó de nuevo Chile. Sí, balón complejo. Pero Chile está con la actitud de no dar ningún balón por perdido. Ahí vemos el disparo de Paloma López. Una de las más habilidosas. Justo en la espalda de Suelen Galás. Chesca Caniguan que no alcanzaba a peinar y ya en última instancia llegaba a exigir a Fernanda Pinilla. Pero está desbordando Jamaica Chile. Encontrando espacios permanentemente. A ver en esta. Largo envío. Rechazo a medias a luchar Jenny Acuña. En la mitad de la cancha se impone Karen Araya. Recuperación jamaiquina de Chanil Buckley. Juega esa pelota en ofensiva para Amele. Recupera a Fernanda Pinilla. Avanza. La marcadora de punta izquierda que tiene la selección nacional. Hay fútbol que pertenece a Jamaica. Siete y medio del primer tiempo. Cero a cero. Jenny. Recupera otra vez Acuña. Fernanda Pinilla. Adentro para Karen Araya. Una de las más experimentadas que tiene Chile. Acuña Michelle Olivares. Aquí está Paloma López. Enche Karen Araya. Paloma López. Nombres que se repiten en este proceso extraordinario que ha tenido la selección chilena femenina. ¿Cuántos años llevan en la selección jugadoras como ellas? Todos. Todos los que quieran. Llevan todos los años del mundo esas jugadoras. No, estamos hablando desde que se hacían clasificatorios para torneos sub-17 en Quilín. Cuando se convocaban jugadoras. Y bueno, de ahí se empezaron a conocer esta generación que lleva al menos 10 años jugando juntas. Al menos 10 años. Inclusive vemos las de Colo-Colo. Más de 10 años las que fueron campeonas de la Libertad de 2012. Bueno, ahí que Anderler recaló desde Everton en Colo-Colo para reforzar a aquel equipo. Y de ahí más. Recibieron un homenaje, de hecho, las campeonas de Everton de la Copa Chile. Y en ese Everton que tú no usas que también llegó una final. A ver, mira la pelota que pone Karen Araya. Bandera arriba. Bandera arriba para Jenny Acuña que resolvía de manera magistral con una sutileza de pierna izquierda, pero no vale. Sí, aquí no hay bar, pero vamos a ver la repetición, sin duda, de esta llegada profunda de Chile. Karen Araya. Me quedan unas dudas, a la del fondo me parece que me puede estar evitando. Sí. No hay bar. No hay bar. Lamentablemente. Exactamente, no hay bar. Así es que... Qué linda definición ponía. Me quedamos con esta decisión nomás de los jueces. Ya está, fútbol a la antigua. Iris Alarcón. Corre por la asistente número uno, la asistente número dos, Carolina Vicuña. Ella es la asistente. De Colombia. Hay una jugadora con algún problema en Jamaica. Está de pie en todo caso y va a continuar, pero... Parecía con alguna dolencia muscular, ¿eh? La mediocampista por la izquierda, allá arriba, en la parte alta de la pantalla. Fernanda Pinilla la tiene. Por ahora, ¿qué está pasando con este empate, Fernando Tapia? Estamos avanzando a la siguiente ronda de los Juegos Panamericanos. En una selección que genera altísima expectativa de poder alcanzar también medallas. Alguna medalla. Se está metiendo en semifinales. Chile le alcanza con empatar este partido ante Jamaica. A primera hora, México le ganó 4 a 1 a Paraguay. Y clasificó con canasta limpia a México. Tres jugados, tres ganados. Tres jugados. Exactamente. Le ganó a Chile tres a uno. Un partido que de trámite fue parejo. Lo que pasa es que lo que comentábamos antes, ¿no? Con los errores que te marcaron lamentablemente el resultado, Grace. Pero no es que México haya sido tan superior para Chile, digamos. No, no. O sea, si se quedaba en un empate o incluso nos quedábamos con la victoria, me parece que era un resultado justo. Pero ya, bueno, con esos errores, una mala jornada, no hay mucho que hacer. Me parece que era mucha la distancia de tres a uno. No hay esos goles de distancia entre Chile y esta selección de México que también tienen algunas bajas. Pero, bueno, yo creo que nos quedamos con lo competitiva que fue la roja femenina frente a las mexicanas, ¿cierto? Que se ha logrado imponer en todos sus compromisos. Pasan con puntaje perfecto. Podría haber revancha, a lo mejor. En una disputa de la de oro, ¿no? Sí, sí, sí. Sería bonito. Ese partido fue muy, muy parejo, realmente. Intentaba Jenny Acuña con una conducción en la pista central del campo. Termina rompiendo Jamaica, lateral que pertenece a Chile. Fernanda Pinilla. Último juego de la fase de grupos. Es el grupo A del fútbol femenino panamericano. Jenny, la levantaba Jenny Acuña. Se vuelve de cabeza. La seguida, Kierkechak Thomas. Ahí está la entrenadora, Tamara Williams. En pantalla. Sí. Estábamos siguiendo la definición del bronce. En el tenis femenino. Perdimos lamentablemente el primer set. 6 a 3. Alexa Boracci y Feranda Labraña. Ante la dupla argentina, pero todavía queda partido. A ver, viene Chile. Se limpia el camino. Paloma le quería pegar al arco. La pelota va tocada. No quiere ningún tipo de problema en el fondo. A Kelly Johnson. Anda, tiró de esquina. Otra vez para la roja. La roja. La roja que en 2019 jugó frente a Jamaica. Y perdió por 1 a 0 y 2 a 1. Jugaron allá en Kingston y en Montego Bay. Una de las experiencias internacionales que tuvieron antes del mundial. Le va a dar Karen Araya. A ver, la pelota quieta para Chile. El primer palo. Saca desde el fondo Jamaica. Esta selección, la jamaiquina Grace, con su equipo absoluto, con su equipo A, es un rival sumamente peligroso. Sí. O sea, estamos hablando de una selección que igualó a 0 frente a Brasil y de paso las eliminó del mundial. Que además llegaron invictas. La verdad es que Jamaica es una selección que está dando la pelea. Tiene a una gran jugadora que había allá. Una de las mejores jugadoras de la CONCACAF. Mira lo que hizo Paloma López. Viene Chesca Caniguan. Se juega la vida. La arquera Chambers. Salvó al fondo de Jamaica. Hay una jugadora que quedó en el piso de Jamaica. Qué lindo pase. Qué lindo pase de López, ¿no? Sí. Para Chesca Caniguan estuvo notable la arquera. Sí, estuvo precisa en la salida. Nuevamente Paloma López siendo protagonista. Es ella la jugadora que filtra los balones, que tiene una zurda mágica. ¿Cierto? Hoy la jugadora de Colo-Colo. Que sumó minutos bastantes, de hecho, en la Copa Libertadores Femenina. Y que la vemos correr por el sector derecho cuando vemos la acción. Es un choque. Ah, cae mal sobre la pierna. En este cruce, claro, queda lastimada. Tomás, la número 7. Ahí, cae sobre la pierna de Francesca Caniguan. No hay intención alguna de la jugadora chilena de provocar alguna falta. O lo contrario, ya va. Evidentemente, su esfuerzo de poder llegar a esa pelota profunda de Paloma López. Es un choque, ha jugado absolutamente de fútbol, casual. El talento que tiene Paloma López, ya lo vimos en esa pelota profunda que le servía a Francesca Caniguan. La gente se entretiene, hace la ola. Una visión del estadio Elías Figueroa en Valparaíso. Lindo ambiente. Es el fútbol panamericano. Chile ante Jamaica. Femenino. La pelota demasiado profunda para buscar a Chaniel Buckley en Jamaica. Jenny Acuña. Arriba Karen Araya. Se van juntando las chilenas. Recuperación. Jamaica. El toque era de Akelia Johnson. Con algo de espacio. Mira qué balón. Metió cuidado. La velocidad por banda izquierda ahora es de Luis. A Chaniel Lewis. Pincha esa pelota. Paloma. No va a llegar. Fútbol deja a Jamaica en 14 minutos. Vamos cabra, dice Jensenia López. Sí, vamos cabra, dice Jensenia López. Literal, se lo leímos. Porque, claro, ya también tiene que retroceder a defender. Es cierto que Chile está en labores ofensivas. Quiere buscar el primer gol. Es cierto. Sabe que con un empate, digamos que ya estaría en la siguiente fase. Pero también a no desconcentrar el fondo. No hay que descuidarse. A este equipo, a Jamaica, le hicieron 10 en un partido y 7 en otro. Pero los partidos son todos distintos. Sí. Francesca Caniguan. A correr, Yanara, a Edu. No sé si en velocidad es negocio. O sea, quizás más la pelota al pie, el talento que tiene Chile. Sí, y es peligroso también. Porque físicamente, yo creo que la cualidad física es lo que más resalta de esta selección de Jamaica. Que tal vez táctica y técnicamente no tienen tanta experiencia como la roja. Y ya están cansadas las jugadoras. O sea, están jugando tercer partido. Muchas vienen de Copa Libertadores. Así que, a cuidarse. Tiene que imponer su talento, Chile. Como el de Yesenia López, que la levanta para Fernanda. Uy, para Fernanda Pinilla. Cuidado. Cuidado. Va a buscar con una pierna demasiado alta. Se va a ganar tarjeta, de hecho. El número 2. Lotoya Dujani. Ojalá que no le haya alcanzado a dar en el rostro. Aparentemente no. Bueno, Fernanda Pinilla, que fue a cabecear un balón en la Copa Libertadores. La veíamos con el ojo medio morado, ¿cierto? Pero, de todas maneras, acción temeraria por parte de la jugadora de Jamaica. Esa pierna, bueno, de Lotoya Dujani, bien sancionada. Menos mal que, de todas maneras, no pasó a mayores. Ahí le dejó. Uy, le dejó la pierna arriba. Menos mal iba a cabecear. Le da con el talón. Menos mal y no con la planta. Con el talón en la cabeza. Y menos mal no en el ojo, sino que en la cabeza. Fíjate que, bueno, la tarjeta amarilla absolutamente justificaba. Pudo tener peores consecuencias la maniobra. Sigue la asistencia para la defensa Fernanda Pinilla, que el otro día lo tuvo un golazo frente al México. De todas maneras, parece que tiene un corte. Sí. La agarra ya cuando va bajando el pie de la jugadora de Jamaica. Menos mal no fue con la suela de lleno. Fútbol en pausa. Hay un protocolo. Hay un protocolo en el caso de las confusiones. Cuando se van en la cabeza, veremos si se cumplen esta pasada. Que es de sacar unos minutos a la jugadora y ver cómo evolucionó. Protocolo que se aplica hace bastante tiempo en muchos deportes y que se ha ido adoptando también. Bueno, está sangrando. Está sangrando, sí. Así es. Sí, que clarísimo, ¿no? Se detiene el partido entonces por esta situación que afecta a Fernanda Pinilla. La vemos bien en todo caso. Sí, no sé si está enterada de lo que... Bueno, mientras toma agua, la verdad. Ella es una jugadora que generalmente va a cabecear. Que venía de otra situación compleja con la Universidad de Chile. Pero veremos si se cumple el protocolo. Mientras tanto, me comentan desde la quinta región que se vendieron todas las entradas disponibles para este compromiso. No ha fallado el público en los Juegos Panamericanos de Santiago 20-23. Algún aspecto táctico del juego en la conversación del entrenador Luis Mena y Yanara Edo. Tiene bastante sangre en su cabeza. Fútbol detenido en Malparaíso. Hasta antes de esta situación se entregaba el dato, ¿no? La posición de balón, 68% en Chile, 32%. Jamaica claramente dominador del juego en la selección chilena. La imagen para la entrenadora de Jamaica, Tamera Williams. Acá está Luis Mena con Yanara Edo. Y mira. Con casquito. Con casco, ¿ah? Como en el rugby. Con casquito para... Para Fernando Pinilla. Para protegerse, ¿no? Así es. Ahí está Tiane, que no ha tenido acción. Sí, esta viene para detener el sangrado también. Bueno. Y a seguir. De un color que le gusta. En tonos azules. Además. El casco de la jugadora de la U, Fernanda Pinilla. Y este tiro libre es peligroso para Chile. En favor de Chile. Vene de raya, vemos ahí. Frente a la pelota. Atenta la golera Chris Ann Chambers. La número 13 en pantalla. Puede ser la apertura de la cuenta, ¿por qué no? La jueza algo chequea con el casco. Sí, tiene que abandonar, claro. Lo del protocolo que decías tú, Grace. Seguramente tiene que abandonar unos minutos. Sí, probablemente sea por eso, más allá de que... Porque ya no tiene sangrado. Claro. ¿Viste? Y la tienen que retirar en camilla, a ver. Hay un diálogo ahí con la jueza Paula Fernández de Colombia. La jueza dice que tiene que abandonar la cancha. Claro, fue atendida en cancha y ella se reintegró sobre la misma. Así que yo creo que le está pidiendo eso, que salga y después le dé la salida. Pero claro, ella quería ir a participar, probablemente de cabezazo, en el segundo palo de esta acción. Claro, es lo que corresponde. Fue atendida en cancha y tiene que abandonar hasta que tenga la autorización de la jueza para entrar otra vez al campo de fuego. Se va a perder esta pelota detenida, todo indica. Al final no es para Chile. Ah, no, ¿cómo? Que se ha cobrado falta. No es para Chile, ¿cómo? ¿Cómo no fue para...? ¿Cómo no fue para...? ¿No? Offside está cobrando. Ah, bueno. Había pesado tanto minutos. ¿Era falta para... Yo pensé que había cobrado falta y por eso me tomaría. O sea, era lo más lógico. Claro, no, no vía más que su función de adelanto. Claro, pero ahí le dicen que es una posición de adelanto anterior. ¿Habrá que creer? Bueno, seguimos 20 minutos de este primer tiempo. Y tampoco está offside. Tampoco nadie está offside. Muy mal resuelta la jugada. No se cobró la falta. Levanta la bandera. No había offside, para nada. En estas instancias de Panamericano, bueno. Podría haber un poquitito más de libre en la ruta. Sí, claro. Cosas que no deberían pasar. Karen Araya. Cuidado que muerde Jamaica. Va recuperando esa pelota. Va un pelito largo, sí. ¡No va, no va, no va! No va, no va a alcanzar a llegar. Chanil Buckley sobre la franja derecha. Jovencísimo. Fuega Chile. Todavía no vuelve Fernanda. Está cubriendo el lateral izquierdo. Sube el engalazo. Sí, le están apretando el casco. Mala entrega. Cuidado, viene Jamaica, pero no hay nadie. No hay nadie, tranquilidad. Resolvió, más o menos, como indicaba el manual, la jugadora de Jamaica, pero no había quien la acompañara en esa llegada profunda a Bonic, Cheyenne Bonic. Saca Chile. Se nos desordenó un poquito, pero ha dominado el partido. Falta el gol. Minutos de tensión creo que también le quitaron el ritmo que traía la selección, Grace. Sí, sin duda. Además, este tipo de confusiones arbitrales también te saca un poco del partido, imagino. Era una falta clara, no estaba offside. Las jugadoras también se dieron cuenta. A no perder el foco, a no perder la concentración y Chile a retomar lo que estaba haciendo estos primeros minutos, que era buscar el gol. Buenas noticias porque ha quebrado la dupla chilena de Guarachi y Labraña en el tenis femenino. Estamos en la disputa con la medalla de bronce, dos a uno arriba en el segundo set. Estamos en todas las disciplinas, atentos a todos los deportes. Tenemos semifinales de balón mano femenino con las lobas. La segunda presentación en fase del grupo de las Diablas en el hockey césped. El bronce del doble femenino. Y después tenemos la disputa del oro. Exacto. En el doble masculino. Con Barrios y Tabilo. Así es. Enfrentando a los brasileños. En el court central del Estadio Nacional. 23 minutos del primer tiempo. Mientras que Chile está con 10 en cancha. Disculpa, Grace. A Heide y de Moliner, los brasileños que van a enfrentar a los chilenos. Justin Jiménez. El fútbol es por dentro con Karen Araya. Un pelito largo ese balón para Justin. Vamos a retomar Chile lo que venía haciendo. Sin duda que el parón y el susto de lo que le pasó a Fernanda Pinilla, que se llevó un golpe en la cabeza. Ha desconcertado un poquito. Sí, además la Roja está con 10 jugadores en cancha. Me están comentando que estaban tratando de ajustarle el casco a Fernanda Pinilla. Ahora vemos el vendaje. Ahora está para volver. Claro, pero sin el casco. Viene sin casco ya. Paloma López. Aquí está la zurda mágica de Paloma tocando sobre la derecha. Cheska Caniguan. El balón al medio. Logra romper en el fondo la tolla de Ujani. Era Kierkegaard Thomas la número 7. Aplausos para Fernanda que está de vuelta. Sí, sin el gorro. Finalmente. Con un vendaje distinto al casquito que tenía. De todas maneras me parece que es más cómodo le de quitar visión periférica también ese casco. Y no sé si hace tanta presión como si lo está haciendo la venda para detener el Isabel. Soca a Baja Maica parcialmente. Será nuevo tiro de esquina para Chile. 24 minutos del primer tiempo 0 a 0. Lo que no nos puede pasar, Grace, Claudio, es que el equipo caiga en una desesperación. Desesperación y confianza, exceso de confianza por el hecho de que cierra el empaque. Porque una vez te puede sufrir, Maica. No, hay que buscar el gol. Sin duda. Los goles. Mejor aún. Viene al centro cerradito. Atrapa Chris Ann Chambers. Se ve largo la golera jamaiquina. Cierra bien en el fondo Chile. Yanara a Edo. Le pinchan la pelota, estaba afuera. Ahora es más complejo descontar en este tipo de partidos donde la defensa está cerrada, donde las jugadoras van todas al balón. Es distinto. Tenía más espacio Chile incluso con México. Si bien no se le dio para convertir más goles. Va a ser un partido difícil. Va a ser un partido difícil sobre todo porque todas las selecciones quieren dejar, aunque sea una última, buena primera sensación. Totalmente. En el caso de Jamal que no va a querer nuevamente una goleada en contra. Ya se comió 10 en un partido y 7 en otro. Vamos, Karen. Viene Karen con el centro que va muy pasado. No alcanza a cerrarlo. Jenny Acuña casi peligrosamente se metía contra el segundo palo de esa pelota. Claro que traía efecto hacia afuera. Otra vez Karen Araya, protagonista, buscando el segundo palo. Casi se le mete ese balón. No alcanza a llegar Jenny Acuña. Ya son dos balones llovidos que lamentablemente Chile no ha podido aprovechar. Pero está más cerca, por supuesto, a la selección nacional. Está cerquita Chile. 26 minutos de fútbol. Mano le cobraron a Paloma López. Recuerden que terminando esta fecha, terminando los Juegos de Santiago 20-23, se juegan semifinales del Campeonato Nacional Femenino. Va a jugar Santiago Morning frente a Coquimbo Unido y Colo Colo frente a Universidad de Chile. Coquimbo no es un habitué de estas instancias, ¿no? No, lo que es importante para las piratas que lo consiguieron, hubo ahí una resta de puntos a algunos equipos por incumplimiento de reglamento. Pero las piratas lograron, han hecho una buena temporada, así que bueno, que sirva de aliento también para la hinchada de la cuarta región. Saca Fernanda Pinilla, 0 a 0 estamos. Chile y Jamaica, viene la zurda López. A ver, abrió, buena buena. Ah, está bien, de arriba. Ahí va. Tengo muchas dudas de nuevo. Le levantaron bandera a Yanara en esta oportunidad. Vemos la reiteración. Ahí está. Otra idea. Sí, ¿tendrá? Quedan dudas respecto de cómo está cobrando la segunda asistente, Carolina Vicuña. Ya son tres decisiones que no nos parecen de verdad ser muy claras. Pero bueno, levantó la bandera. Y por harto margen. Sí, puede haber un error, dos, pero me parece que aquí sería más grave que haya errores de concepto. Qué buen balón, mira, el que pone Paloma sobre la derecha para Cheska Caniguan. Atención, puede ser para Chile. Karen, a levantar Karen Araya. Pelota contra el área. Jenny, la bajó Jenny Acuña que pateó. Hacía muy bien, ¿eh? Era muy buena. Recepcionó muy bien esa pelota Jenny Acuña. Lamentablemente, ahí la número dos, Notoya Dujanei, es la que evita el remate. Aunque al menos esa pelota pudiese tener dirección arco. El control notable. El control es muy bueno. Ya la juega rápido Chile. Esta es buena. Al centro atrás, Fernanda Pinilla. Y a la zurda contra el arco. Se va por encima. Sigue avisando Chile que está cerca en 28. Una faceta ofensiva permanente de Fernanda Pinilla. Siempre pisando el área de rival. Acá aparece por el centro. Se acomoda para su zurda. Lamentablemente, la pelota va elevada. Se acerca cada vez más Chile a la apertura de la cuenta. Y un detalle. En ese córner, las 11 jugadoras de Jamaica Grace en el área defendiendo. Pero por supuesto, si vienen de ser goleadas en dos partidos, van a querer terminar de otra manera este campeonato. Sí, sin duda. Son jugadoras que están buscando su opción también, que juegan en el medio local. Así que, de todas maneras, esperan al menos ser parte de las figuras del recambio. Hay un par que se retiraron de la selección absoluta. Jamaica está creciendo. Muchas de ellas del absoluto oficial, por así decirlo. Juegan en Estados Unidos, juegan en Europa. Tienen muchas cualidades. Así que, bueno, también muchas de ellas buscando empezar a hacer sus primeras armas en el fútbol a nivel internacional. Fácil no va a ser el partido. De ninguna manera. 29 minutos, 0 a 0. Es más, Chile. A ver. Acá viene, lanzada en velocidad, Michelle Olivares. La persigue Smith. El centro de Michelle. Salida corta. Llanara. Péguele, Llanara. Le pegó. Da rebote la arquera. Está para Karen. Está para Karen. Palo. Se salvó en Jamaica. Se salvó en Jamaica en doble instancia para Chile. 29 del primer tiempo. Ay, ay, ay. Qué cerca, Grace. Acá estuvo la apertura de la cuenta. Estuvo la apertura de la cuenta. Nuevamente, Chile agarra el ritmo. Eso. Con el que comenzó muy buena acción desde el costado. Vemos cómo recibe a Karen Araya. Llega el rebote. Karen después lo intenta. Y es la arquera quien alcanza a tocarla y manda el balón al travesaño. De todas maneras, buena acción colectiva de La Roja. Se mete nuevamente en partido. Yo creo que esa es la buena noticia de esta acción. Más allá de que no tuvimos la fortuna. Así es. Primero, bueno, reconocer la atajada de Chambers. La portera de Jamaica ante el remate de Yanara Edo. Que recibió libre por el centro del área. Acá. Y después, cómo se despeja el camino para sacar la derecha. Un cierto, en el caso de Karen Araya. Lamentablemente, la pelota pega en el travesaño. Llegada profunda de Chile. Cerca de la apertura de la cuenta. Chile-Jamaica. Con el paso a semifinales. En el fútbol femenino. El partido otra vez detenido. Un par de jugadoras de Jamaica sentidas. Tras un encontrón en el área. Con Francesca Caniguan. En la lucha por el balón. Media hora tenemos ya. Sí, Chile necesita los goles también. Para no caer en la desesperación. Le pasó frente a Paraguay. Que no salían, que no llegaban. Y también es importante para este proceso de la roja. Que lamentablemente va a estar mucho tiempo sin competiciones oficiales. Hay una fecha FIFA. En noviembre. Finales de noviembre. Comienzos de diciembre. Pero al no ser clasificatorias. Como se hace en el fútbol masculino. Solamente la instancia de Copa América. Son las clasificatorias a los siguientes mundiales. Y queda mucho tiempo una selección sudamericana sin competir. La CONCACAF organiza torneos. Tenemos la Copa de Oro. Hay otras instancias. Pero aquí a nivel sudamericano nos falta mucho sobre todo para mantener el nivel. Y llegar de buena manera a esta Copa América. Y así las elecciones ir fortaleciéndose. Así que veremos los partidos amistosos futuros que tenga la roja femenina. Y que aprovechen esas instancias internacionales. ¿Puede reiterar dónde va a ser la Copa América? O no se sabe todavía. Todavía no se sabe. Este es el fútbol panamericano. Fútbol femenino de los panamericanos. Santiago 20-23. La del próximo año que se había anunciado una Copa América. Pero que sin clasificación. Al parecer no se estaría realizando. Está luchando Fernanda Pinilla. Bueno. Ganaba Destiny Powell. Lucha con Fernanda. Saca Powell. Tocó la pelota con Akelia Johnson. Sale Jamaica. Lo ha pasado más o menos, no más en el fondo. Ha llegado por lo menos en tres ocasiones con mucha claridad Chile. Persiste el cero de todas maneras. 32 minutos. ¿Trenquieto el técnico Luis Mena? Hay que tener calma. El partido tiene muchos minutos por recorrer aún. Sí, claro. Sí. Y él fue jugador. Sabe perfectamente que estos partidos son a veces hasta más complicados. Exacto. La gente puede esperar quizás un resultado amplio producto de lo que ha mostrado Jamaica hasta ahora. Pero las propias jamaicanas evidentemente van a querer irse con otra cara a este torneo. Acá viene Cheyenne Bonnick. Recupera Chile. Fernanda Pinilla. Tocó para Paloma López. A ver. Ojo por la izquierda que puede llegar a cerrar la jugada. Por acá Jenny Acuña. El balón al otro lado con Michelle Olivares. Sobre la arquera Chris Ann Chambers. ¿Te puedo preguntar cómo seguimos en la definición del bronce? Por supuesto que sí. En el dobles femenino del tenis. Yo estoy a dos pantallas aquí. Estoy siguiendo el doble femenino. 3 a 2 arriba Chile. En el segundo set lamentablemente perdió el primero. 3 a 6. Pero por ahora está con el servicio a su favor para ponerse 4 a 2. Y ojalá irse a un tercer set. En definición del bronce. En el dobles femenino del tenis. Más tarde estará la disputa del oro en el dobles masculino. También atentos a las semifinales del balón. Del balón mano femenino. Las lobas van a estar enfrentando a Brasil. Uf. Juega Jamaica. Cuidado con ese balón filtrado. Aparece Buckley. Janil Buckley. Le pega como quien dice para terminar la jugada. Sí. Se equivocó, claro. Vamos a ver a Christian Enderles porque prácticamente no ha aparecido. No. En pantalla la capitana de la selección chilena no ha tenido actividad en este partido. Karen Araya. Jenny Acuña. Intentaba un taco. Asegura el balón Janara Aedo. Interviene ahora Fernanda Pinilla. Saca desde el fondo Jamaica a través de Kirchard Thomas. Recupera Janara. Sube la engalaz. La capitana tiene Endler. Fernanda Ramírez. Sale Chile ahora con un balonazo largo. Le van a levantar bandera en esta, ¿no? En esta no. Aquí lo levantó. En esta no. No, parece que no. Aquí parecía que estaba adelantada. Y viene Paloma. Aquí está la zurda de López. Descargó bien adentro para Justin Jiménez. Uy. Vamos a armarlo de nuevo. Michelle Olivares. Tundo Jamaica en faceta defensiva. Salvo Bonic. Buena combinación. Aquí puede estar. Michelle. Atención. Puede ser. Ganaba la última línea. Será córner. Tiene un tiro de fondo. Ella tuvo un problema muscular hace un ratito. Sí. Sí. Se le está haciendo difícil el partido a Shanti Lewis. La jugadora del Cavalier FC. Equipo de Jamaica, ¿cierto? Tiene 21 años. Y había presentado anteriormente molestias físicas. Pasa que si no estás regularmente en competencia, te enfrentas a un torneo donde tienes que jugar cada tres días de mucho desgaste físico. Es duro. Esto es perfectamente normal. Es duro. Me pareció que tenía un problema en el muslo en la ocasión anterior que cayó. Vamos a ver si es algo muscular o no en ese esfuerzo. De hecho, tiene ahí un taping, como se dice, en el muslo derecho. Claro. O sea, primero, efectivamente, era saque de fondo. Le rebotaba a la jugadora chilena, la última. En golpearse a pelota. Y después, bueno, acá hay un problema, evidentemente, muscular. Probablemente sea reemplazado. Ha estado harto detenido este partido. Primero, la situación de Fernanda Pinilla. Ahora, por esto, otro. Seguramente, van a dar varios minutos de adición para fidelizar el primer tiempo. Aprovechan de conversar algunas cositas. Las jugadoras en pantalla con el técnico Luis Mena. Abandona de momento el campo a Chanti Luis. Con 10, se queda el equipo de Jamaica por unos minutitos. Jugará la arquera Chris Ann Chambers. Esta es la entrenadora Tamara Williams. Me parece que llama alguien del banco. Viene Chambers. 36 del primer tiempo. Devuelve Paloma López. La pone arriba Jamaica. Rechazo de Fernanda Pinilla. Paloma López para Justin Jiménez, la mediocampista central. Michelle Olivares en la derecha. Justin de nuevo. El toque adentro para la zurda Paloma López. Justin Jiménez y Karen Araya. En el fondo, Fernanda Ramírez. Rechazo del fondo jamaiquino a través de Destiny Powell. Fernanda Ramírez para Tiani. Aquí está la capitana. Controla. Abre de nuevo en la derecha. Quiere pasar al ataque desde acá a Chile. Michelle Olivares. Muy buena la entrega. Será lateral. En medio campo. Para el equipo de Jamaica. Somos el canal del Team Chile. Estamos en todas las disciplinas. Atentos a cada competencia. Sí, tiene que encontrar de nuevo el orden Chile. Siento que cuando tiene el balón peca un poco de ansiedad. Intentan ser más verticales cuando en realidad tienen jugadoras de muy buen pie para que retengan el balón. La misma Paloma López, Justin Jiménez. Mantener la calma considerando que necesitan un triunfo. Un triunfo, un empate para avanzar. Solo faltan los goles. Esperemos a ver cómo termina este primer plan. A ver, está buena. Al centro, Fernanda Pinilla, Ariachica. Saca como puede Jamaica. Le quedó para Jenny Acuña. Se limpia el camino, le pega fuerte. Y al primer palo, tiro de esquina. Apareció nuevamente por el sector izquierdo Fernanda Pinilla. Para ser factor de riesgo en la selección chilena. Por ahora no puede abrir la cuenta. Le está costando esta faceta ofensiva de ataque. Grace poder definir. Sí, le falta ahí la puntada final a la roja. Veremos si el balón detenido puede conseguir el primero. Ya va a caer. Acá viene Jenny, le pega cerrado. Y si cae el primero, yo creo que vienen un par más. Está un poco ansioso. Hay que ser el primero. Vamos, paso a paso, Claudio. No se ponga ansiosa tampoco. Está ansiosa la roja, está ansiosa. Karen Araya. Buena pelota para Yanara. El control muy largo. Entraba más cómoda Chesca Caniguan por detrás. Sí, sí, sí. Y por ahí mejorar también un poco la comunicación. Chesca Caniguan es una jugadora que ya convirtió por la roja. Pero que recién este año se está integrando a los trabajos de la absoluta. De todas maneras me parece que entra en confianza. Veremos, veremos si Chile se puede ir con un golcito a favor de este primer tiempo. Karen Araya, qué buen balón pone. A ver, acá puede ser por la franja derecha. Justin Jiménez. Se va juntando con Michel Olivánez. Otra para Justin. Ganó la última línea. ¡Upa! Le sacaban la pelota. Al final rescata al centro. Le mandan al tiro de esquina. Justo, justo alcanza a llegar el cruce Campbell. Acá está la reiteración. La jugaba por el sector derecho. Y va a sacar el centro y pone el pie. Y el rechazo final. De la defensa de Jamaica. Chile que se acerca. Tiro de esquina. Defienden todas las jugadoras de Jamaica. Cada balón detenido en córner al menos. Jenny Acuña para levantar. El centro va muy abierto. Rechaza Chanil Buckley. Yanara Aedo. A ver. Buena cortina le hacía Fernanda Pinilla para liberar a Suelen Galás. Buen anticipo de Justin. Le ponen el cuerpo y le ganan. A Mele. Sunday. A Mele. Justin Jiménez. Hay muchísima gente para intentar entrar ahí. Sí, agrupa mucho, mucho. Muchas jugadoras en la retaguardia. El equipo de Jamaica. Jamaica, digo, se hace difícil penetrar, digamos. Cuéntenos ustedes cuántas. Cuántas futbolistas en faceta defensiva. Tiene que abrir. Acá viene, acá viene. Mira. Karen Araya. Entrando otra vez balón por dentro. Karen Araya siempre, siempre se las arregla, se las ingenia para acercar una pelota que es tremendo talento ella. La que aparece en pantalla. Sí, una volante muy precisa para la rosca femenina. La hemos visto en labores más defensivas, tal vez en los periodos anteriores. Ahora está un poco más suelta. Me gusta cómo ha logrado complementarse con Justin Jiménez. También una volante más de corte ofensivo, pero que defiende muy bien. Sin duda ha sido parte de la estructura, la columna vertebral de esta roja femenina. Y bueno, a propósito de lo que decíamos de Jamaica, que es una selección más bien alternativa, contemplar que el 80% de esta selección femenina chilena está jugando su octavo partido del mes. Muchas vienen de jugar la Copa Libertadores Femenina, jugadoras de la U, jugadoras de Colo-Colo. Y jugaron cuatro partidos. Cuatro partidos más el tercero que juegan aquí. El desgaste físico es importante. Cuidado con el centro, puede ser para Chesca Canigual. Mano. Es un jugo romano, ¿eh? Mano. Lo decíamos antes, en el primer partido, Grace, muchas de ellas, todas las de Colo-Colo y la U, llegaron tres días antes del debut. Tres días antes del debut y con cuatro partidos encima, y cuatro partidos con los mejores equipos de Sudamérica. El desgaste físico es importante. Sin duda que en cuanto a intensidad, al parecer, no se les ha notado. Pero te influye, te influye y te va desgastando también el diferente proceso, a pesar de que están todas tremendamente motivadas por esta instancia de los Juegos Panamericanos. Insiste Chile, trata de romper el cero ante Jamaica. 43 minutos del primer tiempo. Cierran bien en el fondo las jugadoras jamaiquinas. Salida en velocidad por la izquierda de Luis, a Chanti Luis. Se recuperó finalmente, vamos a ver. Se acaba muy bien Fernanda Ramírez. Paloma López, desde la derecha genera fútbol Karen Araya, pelotazo. Ahí es donde digo que está muy ansioso Chile. Se está saltando pasos. Claro, apura un poco la acción para ver si puede suspender mal parada la defensa de Jamaica, que son pocas las ocasiones en que adelanta sus líneas. Entonces, evidentemente, es lo que observó, me parece, la jugadora de Chile por meter ese pelotazo. A veces tratar de suspender mal parada la defensa de Jamaica. Yanara Aedo. Ahí sí. Buen balón filtrado. A ver, esta sí. Karen Araya. Ya está en el área, cayó. Nada. Es lo que dice Paula Fernández, la colombiana, que no hay nada. Para verla. En todo caso, no hubo tanto reclamo de la jugadora chilena. Yo creo que la toca, pero resbaló. Sí, realmente resbala. Y también lo sabe, si no, si hubiese... Claro, ella es una de las capitanas de la roja femenina, cuando no está en Araya, la que lleva la juneta. Así que, bueno, de haberla advertido... Otro balón largo. Justin... Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! Golazo en 44 minutos. Golazo al de Justin Jiménez. Insistía con ese balón filtrado, la roja. Encontró a la mediocampista central. A la mujer que está para la contención. Entra libre, sorprende y define con clase. Se puso el disfraz de nueve. Mira qué problemas tuvo para medir a la arquera. Y ponerle ese sombrero por encima. 44 minutos. Justin Jiménez. Gana Chile por 1 a 0. Hoy lo que decíamos de tener el balón, de que le llegara a las volantes. Chile tiene muy buenos volantes. No había podido acá en el Araya. Y cómo resuelve Justin Jiménez. Qué elegante definición de Justin, de la volante de Colo Colo. También logró convertir en la Copa Libertadores. Y es de las jugadoras del recambio que tiene la roja femenina. Cuando se habla del recambio, de que no hay, hay, hay bastante. Recordemos qué jugadoras de Colo Colo que le empataron a Corinthians, las campeonas de la Libertadores. Tiene que salir ahora Chambers. Para el del área, ya lo está ganando Chile. Ya lo está ganando. Qué golazo, Fernando. Muy buena definición y también muy bueno el pase. Extraordinario el pase. Me parece de Karen Araya, ¿no? De la que da ese balonazo. Lo venía buscando en varias ocasiones. Me parece la mitad del gol. También de Karen Araya. Pero extraordinaria la definición. De Justin Jiménez. Para abrir la cuenta sobre el final del primer tiempo. Vendrán seis minutos de adición. Pero ya con este resultado, me parece, el equipo va a encarar con más tranquilidad el segundo periodo para asegurar la victoria y también el paso a semifinales en el fútbol femenino. Se puso nerviosa Justin para definir, ¿eh? No. Qué increíble la frialdad. Como la mejor de las delanteras. Con ese sombrero hermoso lo está ganando Chile por 1 a 0. Yo le dije, si sale el primero, vienen un par más. Se abre la puerta. Sí, créame. La tiene Paloma López. El toque en el fondo para que venga el balonazo ahora de Fernanda Ramírez. De nuevo Paloma López. Que está pidiendo sobre la izquierda Fernanda Pinilla. Gana Chile por 1 a 0. Seis minutos de recuperación. Y un apuña. Fernanda. ¿Será córner? Sí. Sí. Se denuncia por los altos. Para adelante los seis minutos de adición. Llevan casi dos. En el Elías Figueroa. Se jugó rápido. Paloma López. Va a levantar con pierna izquierda. Jenny Acuña ahora. Gana la última línea. Jenny, el centro, atrás. Un despeje. A medias. Justin. La goleadora del partido. Le pega a Michelle Olivar. ¡Ay! Y después era la pelota que queda allí. Increíble. Se salvó. Se salvó. Crisán Chambers. Las manos de la arquera. El tubo. Y esto sigue 1 a 0. Bueno. Se tranquilizó la roja femenina después de ese gol de Justin Jiménez. A no descuidar el fondo. De todas maneras. Siempre, siempre hay que tenerlo presente. Pero ahí estuvo también Michelle Acevedo. Ahí está. Bueno, Michelle. Olivares Acevedo. El campeonato nacional la conocemos como Michelle Acevedo. Utiliza su apellido materno. Ahora está con la de Olivales. Pero Michelle, o la Michi, como se le conoce, también tuvo su chance. Veremos si se le da en el segundo tiempo. Gran remate fuera de distancia. Y segunda vez que el travesaño salva al arco de Jamaica. Trata de responder. El elenco jamaiquino. Un disparo que pega en la jugadora. A Sandy Amele. Viene Chile. Viene Chile. Está mirando a ver quién rompe. Jenny Acuña para Llanara. A correr Paloma López. Ahora pone la pausa. Otra vez con Jenny Acuña. Quien se desmarca. El centro es pasado. Segundo palo. Ay, ay, ay. Era buena. Era muy buena. De Michelle para Francesca Caniguan lo que intentó. Así es. Llegó justo esa pelota. No con el suficiente tiempo como para el centro. Cuarenta y ocho y medio. Tenemos ya. Se han ido casi cuatro. De los seis adicionados por la jueza Paula Fernández de Colombia. Bueno, lamentablemente. Tengo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Grace perdió la dupla chilena Alexa Guarachi y Fernanda Labraña ante la dupla argentina. Se expresa el tres. Lamentablemente nos quedamos sin esa medalla de bronce. Por ahora vamos a seguir esperando el momento en que caiga la presencia número treinta del Team Chile en estos Panamericanos. Paloma López. Filtraba otro balón. Juega muy adelantado el fondo jamaiquino y ya hace rato está intentando esa pelota profunda Chile, Grace. Sí. En el gol sirvió. No, en el gol sirvió y tú nos comentabas que llegó como delantera. Bueno, Justin Jiménez llega como delantera a Colo Colo a sus doce años. Juega desde los ocho. De hecho, la oriunda de la pintana. Así que tampoco desconoce. Cuando llega a la primera línea de ataque no se siente incómoda. Estaba como en el living de su casa. Con esa pelota dando botecitos. Le puso un sombrero notable a Chris Ann Chambers. A ver, aquí sí venía de fuera de juego. Bien levantada esa bandera. Exactamente. Bien también la línea que fue corrigiendo. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez la apuntó. Carolina Vicuña de Colombia, la segunda jueza asistente de este partido. Saca largo Chambers. La deja picar Fernanda Pinilla. Será balón de Diane. Que con las manos no... Digamos, un tiro que vaya al marco no ha tomado nada. Ha salido a recoger balones como este último. Al borde del área. No más que eso. Revienta. Sobre el costado zurdo a Chanti Luis. Y viene Chile. Karen Araya. Paloma al arco. Paloma al arco. Golazo. Se pasó. Gol. 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 Gol de Chile. Gol de Chile. Gol de Paloma López. Gol extraordinario. Gol de media distancia. La puso al ángulo. Gol de media distancia. La talentosa zurda. ¿Cuántos años? Mostrándonos todo su talento. Lo cierra este primer tiempo con una zurda implacable. Paloma López dice, vamos al vestuario, pero vamos con otro gol. Cuando se iba al partido, una zurda extraordinaria. Chile 2. Jamaica 0. Bueno, Paloma López con su clase, con su clase, con su zurda mágica. Y mucha gente, mucha gente que la conoce debe estar ahí. La nacida ahí en los cerros de Santa Julia, en Viña del Mar. La jugadora hoy de Colo Colo, sin duda que tiene una zurda espectacular. Y qué bueno que Chile pudo irse con el segundo gol al segundo tiempo. Lo necesitaba, lo merecía. Tenía que entrar nuevamente en partido. Y bueno, de momento Chile que avanza segunda a la siguiente fase de estos Juegos de Santiago 20-20. Así es. 2 a 0. Qué mejor manera irse al descanso. Aprovechamos de hacer una pequeña pausa y regresamos ya con los Panamericanos acá en TV. Ahí está, mira. Seba Michelle Olivares. La primera de las que sale. Esperemos si Karen se oiga. Muche Olivares defensa. Que la iba a proyectarse muchísimas veces en el primer tiempo. Y se va Jenny Acuña a guardarla pensando en semifinales. Es probable. Sí. Juega ahora de mucho desgaste. Karen Fuentes, bueno, posición por posición. Lo decíamos, ella en la sub-19 juega como volante. En la Universidad de Chile juega como lateral por derecha. Así que se va a ese costado de la cancha a defender. Y si Oro lave, también volante por volante. Jenny Acuña ha hecho un tremendo desgaste en todos los partidos. Juan Colo Colo ha sido titular en todos y cada uno de los compromisos. Así que bien por Isidoro Olave, que además es una jugadora rápida, ágil y que siempre queremos ver en la roja. Nunca está llamada a seguir agradeciendo la enorme sintonía que nos han regalado. Por preferir a TVN y su área deportiva. En estos Panamericanos de Santiago 20-23. Arranca el segundo tiempo. Chile le gana 2-0 a Jamaica. Continuamos con el fútbol. Recién iniciada la segunda etapa. Karen Fuentes e Isidora Olave. La chichi Olave. En la cancha para Chile en este segundo tiempo. Viene tocando Francesca Caniguan. Paloma López. Sale desde el fondo Fernanda Ramírez. Aquí está Francesca Caniguan. Justin Jiménez. Estaba leyendo recién alguna cosita en las redes sociales. A ver si comparten esa opinión o no. La mejor jugadora de Chile en lo que va de torneo. Leía por ahí Justin Jiménez. Mira. Es muy buena. Puede ser, ¿no? Es muy buena jugadora. Justin Jiménez está firma la zona de volantes. Defiende. Ataca. A ver. Janara con el cabezazo. Ahora, bueno, el desborde de la chichi Olave atrapa a Chris Ann Chambers. Ha sido muy regular la mediocampista de Chile. De quien hablábamos ya. De los dos partidos y medio que llevamos. Sí. Muy regular. Es de esas jugadoras que uno las ve en cancha y que puede ser más silenciosa. ¿Cierto? Pero vemos que cuando le queda la chance, convierte, no le tiembla la pierna al momento de definir. De verdad, para mí también fue la mejor jugadora que colocó la Libertadores. Y como tú decías, sus inicios de delantera. Ella juega de volante central, pero tiene fútbol para jugar de la mitad para arriba o donde sea. Aquí está. Tocando Justin. Sobre la izquierda para Fernanda Pinillo. Gana Chile 2 a 0. La magia de Paloma López. Qué golazo que hizo. Vimos dos golazos en el primer tiempo. La verdad es que sí. Al segundo me gustó muchísimo. Con el sello de Paloma le hemos visto hace muchos goles. ¿Es así, Leica? Sí. No, y de balón detenido. Te diría que es de las jugadoras más constantes que tiene Chile en esa faceta. Dame una paloma. López, Eterna. 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 Esa zurda mágica de momento no la he visto. Más allá de que tenemos jugadoras para el recambio, sin duda que ella técnicamente está tocada por la barita mágica. Fernanda Pinillo al centro, arrebentando Jamaica desde el fondo con Sonday Améle. Hemos jugadoras de Jamaica en el piso y al fondo. Me parece que ahora la jueza lo advierte y detiene el partido. A propósito que lo que decíamos hace un instante, aprovechando la presencia de Grace Lascano acá, porque agradecíamos la enorme sintonía que nos ha regalado la gente en el área deportiva. Gracias, Grace, pero también muchas felicitaciones por el trabajo del NTB. Ha sido extraordinario. Yo lo he visto ahí en los lugares, con los pequeños, grandes reporteros que tienen además. Espectaculares. Sí, sí. No, le mando un abrazo también a mi casa, en estos Panamericanos de Santiago 2023. NTB, la señal cultural y familiar que tiene TVN. Le hablamos a los niños, a las niñas. Hemos hecho lo más didáctico posible la explicación de todos los deportes con especialistas para invitarlos a que practiquen, a que los vean también y que se sigan sumando. Así que también vayan las felicitaciones a todo el equipo de NTB por el tremendo trabajo que están haciendo en el área digital y también durante las tardes para llevarles el programa de resumen a sus clases. 48, Justin Jiménez, gana Chile 2 a 0. Karen Araya, con mucha más calma Chile. Mira, qué buena bola para Chesca Caniguan. No puede ser el tercero. La pelota queda enredada entre la arquera Chambers y una de las defensoras que cruza a tiempo era Akelia Johnson. Se salvó a Jamaica. Otra vez. Y otra vez una jugadora... Bueno, está Karen Araya en el piso. En el inicio de la maniobra se llevó un golpe, ¿eh? Y por eso ella amarilla. Exacto. La jugadora, la visita número 6 de Jamaica, Lewis. Achanti. Achanti Lewis. Se ganó la tarjeta amarilla segunda del equipo de Jamaica. En Mercado Libre, todos los días vamos cambiando. Cambiamos a 100.000 metros cuadrados para llegar más rápido a donde estés. Pero hay algo que no cambiamos, porque nuestros envíos gratis sobre 19.990 se mantienen. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Cuando compras por parís.cl, nace una caja que puedes retirar o devolver en el lugar que tú elijas. Retira gratis tus compras y devuelve lo que no te gustó en más de 120.5sud. No hay hasta en Jiménez, pero llegaba muy arriba acompañándole. Ella es esencialmente volante. En general tiene mucho dinamismo. Pero ha jugado toda la temporada o gran parte de la temporada con Universidad de Chile como lateral o por derecha. Así que, bueno, siente ambas posiciones. Tal vez como lateral le cuesta adaptarse un poco más a la marca porque... Parece que está como extremo, ¿ves? Por eso que está jugando bien abierta y la derecha. Está jugando más adelantada. Sí. Y llegó esa zona. Veremos, porque también en este intercambio posicional muchas veces alguna queda suspendida más como lateral por derecha. Fernanda Pinilla a luchar ese balón con Akelia Johnson. Y la tiene Chile. El balonazo que va contra el área para Chesca. Palo, no te puedo creer. De nuevo. De nuevo el palo salvando el arco de Jamaica. Era el tercero para Chile. Qué fortuna que ha tenido Chris Ann Chambers. Cris, Cris. Menos mal, no necesitamos más golos. Sí, de Canibán. Menos mal. ¿Cómo estaríamos si no? Responde Jamaica. 50 minutos de fútbol. Y pasa adentro con Destiny Powell. Roba Karen Araya. Le marca la jugada a Yanara. La rebota de una para que vaya sobre la izquierda Chile. Isidoro Lave. Revienta. Sachana Campbell. Aguanta la pelota Buckley. Janil Buckley. Hay fútbol para Chile. Tiene Isidoro Lave en su ingreso. La hemos visto cerca del arco. Combinando con Yanara Edo, su compañera de equipo. Isidora. Tiene Isidoro Lave. La ponía sobre el segundo palo. Se le va algunos metros. Quiere el tercero Chile. Así es. Puente Alto es la comuna donde nació Karen Fuentes. Así que vayan también los saludos a la gente de Puente Alto que nos sigue a esta hora. ¿Quién nace de allá? Karen Araya. Fernanda Pinilla también. También. Las Puente Altinas. La mamá de Karen Araya, entrenadora, jugadora también, tenía un equipo de fútbol donde jugaba Karen Araya y se llamaba La Mascota. Precisamente pueden adivinar por qué se llamaba La Mascota. Porque estaba Karen, así que también una familia de jugadoras, de jugadores también, su hermano jugador de fútbol salvo. Mira qué bien se juntaron Karen Araya con Karen Fuentes, lindo centro. A ver, la pelota le iba a quedar a Cesca Caniguan Corner. Es cosa de tiempo que caiga el tercero, porque está muy cerca de Chile, ya hubo un travesaño. Tres en total en todo el partido. Chile muy superior a la Jamaica. Menos mal que Karen Araya se recuperó de aquella patada que recibió ese patadón. Se vio muy feo la torsión de la rodilla. Está bien. Se soltó Chile, bien. Se necesitaba sacarse encima esa presión inicial de tener que abrir la cuenta. Había que hacer el primero. Exacto. Y viene, buscando el tercero ahora, Karen y el centro, Karen Araya. El cabezazo. Era mucho, si era palo de nuevo. No, Mascado. Se va por encima. Acá está, me parece, la repetición del palo, ¿no? Ahí está Karen Araya en el cabezazo. Qué lindo cabezazo. Estaba parada, no tenía nada que hacer la portera de Jamaica. Era golazo. La agarró muy bien. Ha tenido mucha fortuna. No lo puede festejar, Cesca Caniguan. Queda mucho partido, va a tener opciones. Hay salida desde el arco para Jamaica. Gana Chile 2 a 0 con dos golazos. Si no los vio, véalos. Están en las redes sociales ya de TVN. El de Justin Jiménez y el de Yesenia López. Go lazos. Chambers para jugar. Peina ese balón. En la mitad de la cancha, Justin Jiménez. Tiene que tocar atrás. Suele en galas. Tiene. Se le largo por la izquierda para Chichi Olave. Era lo que pretendía. Que el bote raro, yo diría. Ficó muy alto esa pelota. Se fue por encima de la jugadora nacional. Powell. Destiny Powell. Mira la velocidad por banda derecha. Se fue. Esa jugadora que se proyectaba, se mandaba al ataque. Juega Chile. 54 minutos ya de juego. Claudio Greis. Y de hecho, Tiana Adler no ha tenido ninguna intervención en todo el partido. Tengo una atajada. Mira el balón por dentro. Ninguna. 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 Solo para sacar pelota de fondo. Ha salido de recoger algún balón al borde del área, algo así. Y nada más. En este caso, efectivamente, es mera espectadora de esta victoria de Chile. ¿Va a ser córner? Va a levantar Karen. Araya. Atenta Chambers. A ver si puede ser el tercero en el juego aéreo. Subieron algunas de las defensoras. Karen Araya y la pegada. 55 minutos. El centro de Karen. Pelota que sigue de largo. La tiene Yanara Edo. La vuelve a poner al área. Aquí está. Francesca Caniguan. Control. Que se le va un pelito abierto. Lástima que le quedó incómoda esa pelota. Sí, quedaba Karen atrás pidiéndola, pero difícil, difícil. Nuevo tiro de esquina. Te vamos a contarles cómo viene el cuadro hacia el final. Eso. Uf. ¿Está bravo? Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver el cruce, porque Chile va a clasificar segundo. Sí, claro. Viene Fernanda. ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 Chile 3, Jamaica 0. Y se le va a Francesca Caniguan. Le salió el cabezazo. Es una jugadora que va muy bien en la altura. Había tenido su chance. No había podido ser. Pero ahora Fernanda Pinilla, bueno, le levanta ese buen centro. Son compañeras de equipo, se conocen. Y es positivo para Chile en general que saque provecho de los balones detenidos. Sobre todo pensando en la siguiente instancia donde esos balones van en oro. Así que bien por Chesca, Francesca Caniguan. Que pudo conseguir su tanto con la roja que ya marcha más tranquila y más liviana en este partido. Absolutamente. Integrándose en semifinales del fútbol panamericano. Se le dio el gol a Francesca Caniguan. Y viene Paloma. A ver, viene ganando Paloma López. Se mete dentro del área. Le pincharon la pelota. Yo no sé si es una buena o una mala noticia. Qué cosa. Pero justo con el gol, advertí que suena la ribucela en el Estadio Lía Figueroa al Paraíso. La verdad es que no dejó una buena sensación después del Mundial de Sudáfrica aquello. Pero está bien. Viene Chile con otro centro. La pelota que se va cerradita. Qué buenos los goles de Chile. Este último, el centro de Fernanda Pinilla, muy bueno. Mucho efecto. Y al segundo palo. Está lindo el ambiente en Valparaíso. Para esta victoria parcial de Chile. 3 a 0. El área deportiva de TVN. Permanezca atento porque iremos también con la disputa del oro. En el dobles de tenis masculino. La dupla chilena. Exactamente. Podría caer un oro para Chile. El 30, ¿no? O sea, la medalla 30. La medalla 30. Nos dejaste metidos con lo de las semifinales del fútbol femenino. Vamos a buscar de inmediato. Bueno, de momento Chivas estaría enfrentando a Estados Unidos. Siempre la suerte de los cruces. ¿Y México con? Estaba entre Argentina y Costa Rica, ¿no? Y Costa Rica. Costa Rica que se le ganaba a Bolivia. Podía dejar fuera a Argentina. Justin. Qué buena para Caniguan. Le pegó Chesca. Tapadón de la arquera. La chichita. No, cuatro veces el tubo. Cuatro veces el tubo ha salvado a Chris Ann Chambers. Palo maldito. Es mucho más Chile que Jamaica. No te lo puedo creer. Esto parece castigo. Parece castigo. Chile pudiendo ir. ¿Y cuánto? ¿Qué crees? Las veces donde el travesaño, el paro nos ha dicho que no. Pero lo importante ir viendo el vaso medio lleno es que Chile llega, llega con confianza. Las jugadoras se sueltan también. Y bueno, llegan en primera y segunda línea de ataque. Lo de Francesca Caniguan ha sido muy positivo este segundo tiempo. Se encuentra más con el balón. Se asocia más también. Así que bueno, la roja que va 3 a 0 arriba, pero sin tanta fortuna cuando ha querido marcar otro. Claro, es verdad. Se asoció Chile. Era muy bueno el disparo de Francesca Caniguan. Tapa a dónde la arquera Chris Ann Chambers. Todo eso antes del palo. El dato de la posición, 64% a favor de Chile. Claro, el absoluto dominador del juego. A ver, se escapa por la banda izquierda ahora Isidora. Acá viene Olave. 59 minutos de fútbol. El centro se va a cerrar contra el arco. Miraba el manotazo Chambers. Creo que la raspa, claro. Corner. Se alcanza a elevar el Chichi Alavi que también busca su gol. Esa segunda vez que se atreve a rematar de media distancia. De todas maneras tiene muy buena pegada la Chichi. Buen derechazo. Metió un poco de efecto. Cuando vemos cambios en Jamaica. Se va a ir los todos ya de Ujani. Comisita número 2. Y también se retira a Shanti Lewis. Son los dos que van a salir. Dos defensoras. A la cancha, la número 19. Tatiana Pollack. Ojalá no se vayan tan desilusionadas las jugadoras de Jamaica. Lo decíamos, es una selección armada con jugadoras del medio local. Han luchado y batallado bastante las Reggae Girls. De hecho, lo siguen haciendo. Recién les pagaron a su federación este 20% de base del Mundial Femenino. Así que, bueno, han sido resultados, claro, goleadas. Pero ojalá se queden con esta experiencia internacional y puedan buscar mejores caminos en el fútbol. Porque sabemos que puede ser muy desilusionante para una jugadora de 14, de 15 años pasar por estos resultados. Estamos hablando de una selección absoluta de Chile. Con lo mejor que tenemos. Exactamente. Cuando se jugaba al Olímpico, Fernanda Pinilla, la pelota quedaba en el techo del arco. Entró también la número 5. Janiel Miño. Se prepara a Cambio Chile ahora. Chabichita 23. 13. 13, perdón. Anaís Álvarez. Mediocampista quien va a ingresar por Yesenia López, una de las figuras de Chile. El aplauso de la tribuna del estadio Olía Figueroa para una jugadora talentosísima. La Paloma López. Que tuvo protagonismo este partido con un golazo. ¿Y es de Valparaíso, dijiste, Greys? Sí. Ah, Valparaíso, claro. Sí, 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 sí. Además, de local, totalmente de local, Paloma. Va a ingresar Anaís Álvarez, que reemplazó en esta nómina a Javiera Greys. Y Anaís Álvarez es mundialista sub-17. Pónganle ojo a esta jugadora, acuérdense de su nombre, anótenlo. Es muy talentosa. O sea, de Colo Colo. De Colo Colo. Debutó en la Copa Libertadores. Bueno, debutó antes con la absoluta. Le entregó la confianza a su entrenadora de las albas, Daniel Silveira. Y es una de las buenas jugadoras que vienen para Chile. Así que qué bueno que sume esta experiencia internacional. Que ya tiene, además, después del Mundial sub-17. Este cambio es para mirar a Paloma. Ya hizo la tarea, ya hizo el trabajo pensando en el final. Ya nos dejó una gran foto, un gran highlight. Así que que vaya a descansar Paloma susurda, le ponga angelito y la guarden. Hay que pensar en Estados Unidos. Semifinales. Eso ya no cambia, ¿no? Estados Unidos pasa como primero de su grupo. Sí. La juega Chile desde el fondo. 62 minutos de fútbol. Vamos a corroborar porque en general pasa. En las fases grupales. Que juegan en simultáneo los equipos del mismo grupo. Esta vez no pasó así. Jugaron primero, ¿cierto? En los partidos del grupo A y B. Y después de nuevo ahora A y B en este horario. Venía el balón profundo otra vez para Isidora Olave. Pisa la pelota acá. Mete un balonazo al área. Venía a buscar a Cheska Cani. Juan atrapa Chambers. Va a recuperar Karen Fuentes. Definitivamente jugando en su puesto de lateral derecho. Ahí estaba luchando Anaís Álvarez. El cruce oportuno en el fondo para Chile Fernanda Ramírez. Karen Fuentes. Movido para Cheska Cani. Juan. Karen Araya ahora. Va superando rivales. Se abrió para Cani Juan. Atención. Puede ser para Chile. Buena pelota al medio. El control de Anaís Álvarez. Recupera y saca desde el fondo a Kelly Johnson. A medias. Justin Jiménez. Gianara Edo no pudo dominar. Sale mal Jamaica. 64 minutos. Sube el engalás. Demasiado largo ese intento. Para Isidora Olave. Mira, de momento Costa Rica va empatando con Bolivia. Van a cero. Si gana Costa Rica, pasa Costa Rica. Pero si no, va Argentina como segundo. Como segundo del grupo B. O sea, sería Argentina-México. Chile-Estados Unidos. Claro. A esta hora. A esta hora. Fernanda Pinilla. Toca atrás para Fernanda Ramírez. Gira y va Karen Araya. Mira, el balón que filtra sobre la izquierda para Isidora Olave. El centro que viene para Chile. Estaba cobrado ya. Posición adelantada. 3 a 0. Gana Chile. Sobre Jamaica. Última fecha del grupo A. En el fútbol femenino de los Panamericanos. Chile a semifinales. Donde enfrentará a Estados Unidos. Si bien se puede jugar con una selección absoluta. Los Panamericanos femeninos. Estados Unidos viene con una selección bastante joven. Buena oportunidad para Chile. Eso va a ser el martes. Debe ser este martes. Debe ser claro. El martes. El enfrentamiento de semifinales. Sale Karen Fuentes. Pisa la pelota. Quería superar a Shanil Buckley. Recupera Jamaica. Ahora viene intentando a Destiny Powell. La número 11. Sigue siempre Powell. Mete el balón demasiado profundo para Cheyenne Bonic. Cerró Chile en el fondo con suel en galas. Karen Araya y Yanara Aedo. Fernanda Pinilla. Karen Araya empieza a jugar con mucha soltura Chile. Anaís Álvarez. Le gana. Le mete el cuerpo. Yaniel Miño. Intenta la salida Jamaica. Va a recuperar Chile. Yanara para Karen Araya. Revienta otra vez el equipo jamaiquino. A correr Bonic. Cuidado con Bonic. Está muy sola pero por ahora va ganando la pelota. Se frenó Cheyenne Bonic. No tiene compañía. Tiene que jugarse una aventura individual. Forzó tiro de esquina. Claro. Warner para Jamaica. Cheyenne Bonic que tiene 24 años. Juega en el cabalier FC de Jamaica. En el equipo de Kingston. También de la Aze. No se experimenta por así decirlo. Tiene 24 años. Al menos técnicamente se nota un pasito más adelante. Ahí están tus bubucelas. No le gustan las bubucelas. No, para nada. No le gustan las bubucelas. Le trae malos recuerdos. Malos recuerdos de Sudáfrica. Viene el centro. Cabezazo. De Campbell. Te encargo de quedar debajo. Justo debajo uno con una bubucela. No me quedas con el oído. La tiene Chanel Buckley. Quiere forzar otra vez el tiro de esquina. No puede. Saca Yanara a Edo. Cuidado con su salida por dentro. Primer disparo a puerta, como se dice. Ahí está. Primera intervención del partido de Endler. Aplausos del público. Incluso se ríe a Tiane. Claro. A los 68. Es que pasa en el estadio. Cada vez que Tiane interviene, te van a caer los aplausos. La gente la quiere ver más allá del mal partido anterior. Sabemos que es la capitana de La Roja. Y que ha tenido muy buenas jornadas. Viene Francesca Caniguan. Atención. Busca el cuarto. Chile. ¡Gol! 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 De La Roja en 68 minutos de partido. Hasta que cayó el cuarto. Lo buscaba y lo buscaba Chile. Isidora Olave. Ganando esa pelota en el segundo palo. 4 a 0. La goleada de Chile sobre Jamaica. Sellando la clasificación a las semifinales. Sí. Sí. Fue positivo lo de Caniguan en primer lugar. Que estaba para finalizar la jugada. Y esta vez fue más en la cabeza. Prácticamente de Isidora Olave. Y llega de ahí encima. Define de muy buena manera. Buscó su gol, ¿cierto? De media distancia. Sin embargo, bueno. Le sale por la vía aérea. Dos goles. De esta forma ha hecho La Roja. Muy positivo lo de Chile. Considerando que, bueno. Ya se va imponiendo en el marcador. Y bien también por la chichi. Que ingresó este segundo tiempo. Golazo, ¿eh? Golazo. Y muy bueno lo de Francesca Cariwán. Que ha sido protagonista en este partido. Socando el centro. Perfecto el segundo palo. Y atención. Porque estamos también pendientes de este partido. De hockey césped. Chile enfrenta a Canadá. Y estamos junto a Constanza Wood. Ex seleccionada nacional de hockey césped. Por supuesto, nuestra especialista. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida nuevamente a la área deportiva de TVN. Se está disputando este partido entre Chile y Canadá. Hola, muy bien. Sí. Yo te diría que este es el partido del campeonato. Es un partido muy importante para Chile. Y así lo vienen trabajando. Es el partido del grupo. Porque claramente va a definir quién va a pasar primero o segundo a la semifinal. Y eso va a ser fundamental para saber cómo poder avanzar. Y buscar la medalla. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Estamos yendo y viniendo en los diferentes escenarios en estos Panamericanos. Sigue Chile ganando 4 a 0. A Jamaica en Valparaíso. Hizo dos cambios más. Chile, Grace. Vinieron dos jugadoras que deberían ser habitualmente titulares. Y que estaban con descanso, digamos, en este partido. Sí, hizo muchos compromisos. Ingresó María José Urrutia por llanar a Edo. Y Camila Saez por Suelen Galás. Posición por posición ahí. A pesar de lo que decía el cambio que vimos en el recuadro, que estaba mal. Dicho sea de paso. Sí, así que lo olvidamos. ¿Por qué? En este caso. ¿Que también ingresó? Sí, Tamara O'Sullivan. Claro, ahí está. La tercera del partido para Jamaica. Acá está la rapidizcara. Muy, está. Otra vez, duro. Duro de entrada. No llevaba ni dos minutos en cancha María José Urrutia cuando... Le dieron la bienvenida. Le dieron la bienvenida, sí. De mala manera. Tamara O'Sullivan, amonestada. Y entró recién. También. La número 17. En el cuadro jamaiquino. Gana Chile 4 a 0. Camila Saez. Sacó la pelota para... Fernanda Ramírez. Sí, buen balón. Aquí está Justin. A ver, Justin puede ser casi el quinto. Demoró, ¿eh? Demoró mucho, me parece, la definición. Estuvo el quinto en los pies de esa jugadora de la selección chilena. Era Justin Jiménez una vez más en faceta ofensiva. Ha marcado mucha presencia en este partido en área rival. Es córner para la roja. Sí. Justin de esa jugadora que se denomina box to box. De lado a lado. En el centro el primer palo. Pisando las dos áreas. Saca a Jamaica. Intenta más bien, ¿no? Ahora sí, la hacen rebotar en Karen. Araya. Tendrá tiro de portería. Tendrá tiros de portería. Me parecía una patinilla prácticamente por la zona del puntero derecho. Ahí ya está cruzando la cancha para reposicionarse en su posición natural. Con un muy buen público en Valparaíso. Y bueno, la verdad es que la jugadora lo quiere mucho, lo respetan un montón también. Y ha formado un buen equipo. Ha formado un buen equipo y él también está contento con este grupo. Tuvo buenos enfrentamientos frente a Nueva Zelanda, en la selección mundialista. Chile volvió a ganar. Y bueno, ya que no vamos a tener competencia internacional oficial por tanto tiempo, estaría bueno que Chile se quedara con una medalla. Francesca Caniwán. El toque de Karen Fuentes. Equivocado al principio, pero el rebote le favoreció ella misma. Ya recupera Chile. Indomague para salir del fondo de Camila Saez. Aquí está Fernanda Pinilla. Setenta y cuatro minutos. Viene por la banda izquierda Chile. Isidora Olave, autora de uno de los goles. Va recuperando Chile. De nuevo Isidora Olave. Revienta en el fondo Sachana Campbell. Va a aparecer Tiane. Para recoger esa pelota. Es el fútbol femenino de los Panamericanos en la pantalla de TVN. Somos el canal del Team Chile. Atentos a todas las disciplinas. Así es, estábamos pendientes de lo que está pasando en el partido de hockey césped, el partido entre Canadá y Chile. Estamos muy pendientes del inicio de un minuto a otro del final del dobles masculino en el tenis. Vamos a estar con Gonzalo Fuiú, el Nico Mazú. No, no, no. No te lo puedo creer. Y son cinco. Son cinco. Cinco veces el palo le ha negado el gol a Chile. Oye, caen las gotas en Valparaíso. Vean ustedes, se nota que está comenzando a llover. No puede ser nada más. Grace, ¿qué pasa? No lo puedo creer. Cinco travesaños en todo el partido. Quinta vez. Bueno, vaso medio vacío. No podemos tener tan mal a hacer. No. Vaso medio lleno. Al menos Chile sigue disparando al arco y no se conforma con este 4 a 0. Es cierto. Caen la raya. A ver. ¿Para qué queríamos nueve goles? No. 4 a 0 está. Está bien. 76 minutos. Cinco palos. Impresionante. Increíble. Es mucho. Ahí vemos que se cobra esa sanción. Aquí sí está correcta la jueza asistente, la primera jueza asistente. Iris Alarcón, de Colombia. Levanta la banderola. Estaba efectivamente adelantada María Puzun Rutia. Jugadora de Chile. Cuando empezó a llover, ya está dicho. En Valparaíso. En Valparaíso, claro. Veremos cómo está acá en Santiago los jugadores del dobles. Marcelo Tomás Barrios y Ale Tadilo ya están en la cancha calentando. Así es que me parece que por ahora no hay problema para jugar en el pool central del Nacional. La disputa por la medalla de oro. Fernanda Ramírez va tocando la pelota en la derecha con Karen Araya. Ahora Cristiane Endler. Juega sobre la izquierda para Camila Saez. Engancha y pasa de largo su marcadora. Camila Saez, Fernanda Pinilla. Quiere más Chile. 77 minutos de fútbol. Isidoro Olave va a tirar el centro. Puede ser el quinto para la roja. Karen Puente no pudo. Karen Araya, sí. A ver, el enganche de Karen Araya. Se le va la pelota. Le va a quedar de rebote a la Cotirrutia. Por encima del arco. Ahora sí dando más licencias la defensa jamitina. Me parece que es mucha la diferencia. Aquí Karen Araya me parece que hizo una de más, pero después le quedó a Burrutia y lo delegó el remate. Intentó conectar Karen Puentes en primera instancia. No pudo de Karen a Karen. Y bueno, si hizo una de más se quiso ubicar y posicionar de mejor manera. Pero bueno, seguimos. Debe quedar ahí también con el gol de Karen Araya, considerando que nuevamente el travesaño le negó la chance de convertir. Tiene unas ganas. Justin Jiménez, qué buen balón para Anaís Álvarez. El centro atrás y es golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! 78 minutos. Apareció otra jugada enorme para la Roja. Profundo por la derecha llegaba Chile. Mandándose al ataque de nuevo. Justin Jiménez largo para Anaís Álvarez. El centro atrás, la fórmula perfecta para el gol de la Cotirrutia. 5, 5 a 0. Le gana Chile a Jamaica. Bueno, el gol de la Cotirrutia, una de las experimentadas, nuevamente jugada colectiva. Se le agradece eso a este equipo, no pudo la arquera. María José Urrutia llega de 9. De lo que ella es, con toda su estatura, con toda su jerarquía, a marcar el quinto de la Roja Femenina. Lo decíamos, pudieron ser 9, tal vez 10. Pero de todas maneras, aunque el travesaño y el palo nos haya dicho que no, la Roja Femenina está instalada en semifinales de estos Panamericanos de Santiago 20-23. Va por una medalla, goleó a Jamaica, cumplió la tarea. Y esta Roja Femenina dirigida por Lucho Mena ya cumple el primer objetivo. Así es, partido resuelto, goleada de Chile, va a estar en semifinales. En el hockey. 0 a 0 se mantiene entre Chile y Canadá, acá en el Estadio Nacional. Ojo que viene Karen, acá está Karen Fuentes, su rutia por dentro. Karen, el centro, hay un rechazo. Fuentes, Jiménez, Camila Saez, donde está la central chilena. Y está para Karen, está habilitada así, Karen, de media vuelta, gol. Gol de Chile, 83. Ya en la recta final del partido parecía que estaba adelantada. Pero entró abilitadísima, una de las experimentadas. Bajó la pelota, inventó un parque de diversiones. Levantó la vista, acaba el chocolate, va a ganar que dé. Y con toques sutil, bate a la mortera, jamaiquino Chamber. Chile 6, Jamaica 0. Y termina el primer set de anotó Karen para la roja. Claro, era Cañiguano o Karen Araya. Y finalmente es la número 8 de la selección chilena. La que con esta media vuelta, engañando a las centrales del conjunto de Jamaica, establece la sexta cifra del partido. Chile está a uno de igualar el registro de México frente a las centroamericanas. Y de esta manera, no cambiar la historia de la clasificación, ni mucho menos. Pero establecer un registro de goles interesante. De cara al partido que las va a enfrentar el próximo martes a Estados Unidos, en el marco de las semifinales del fútbol femenino para americano. Y por Dios que se veía difícil en los primeros 30 minutos. Lo complicó Jamaica, pero después se desmoronaron las chicas de Jamaica. Cuando viene Pollack, acá está Pollack. Se frena el centro. Chile se demoró 44 minutos en abrir la cuenta. Recordemos que no marcó en todo el primer tiempo. Si se hubiera aprovechado las oportunidades que se dieron ahí, capaz que estuviéramos contando los goles de cara a salir primeras en el grupo. Necesitaba 13. María José Urrutia ya bajó los brazos. La selección de Jamaica. 1-2 en el Camille. Le cayó el casco de solidar. No la tocó antes. Y la pelota por aire. Pueden venir más goles para Chile. Fuentes. Fernanda Ramírez. Colaboración de Camila Saez. La salida holgada a Chile. Se suelta Karen Fuentes por este otro sector y se convierte en extrema. En puntera acá está... ¡Uy, qué patadón! En la media vuelta y frente al banco de Lucho Vena. La cruzó Smith. Infracción de la defensora de Jamaica. Y será tiro libre. Tárgeta amarilla y Fuentes. Ojo, que ingresó en reemplazo de Olivares. Se ha dado maña para desbordar de manera frecuente por aquel sector. Transformándose también en alternativa para la fase semifinales. Smith. Tarjeta amarilla. Y se fue del terreno dando paso a la jugadora número 4. Tarjeta amarilla. Aquí le muestra a la Jamaica la saca de la cancha. Kiona Tuluach. Kiona Tuluach. También en Jamaica abandonada la cancha con el número 18. Andrín Smith. Y es reemplazada por la número 4. Kiona Tuluach. Kiona Tuluach. Kiona Tuluach. Kiona Tuluach. Kiona Tuluach. Kiona Tuluach. Acá estamos. 86 minutos. 6 a 0. Resultado tenístico. Ojalá en el tenis. Tavilo y Barrios nos entreguen. La de oro, 2 en la barrera. Tiro libre. algo dubitativo en doble instancia atrapa Krishan Schaumbach que ha habido una pesadilla en los tres partidos cuando le digan vamos a graner a Villa no, no, no cuántos points el tema que no convirtió es Jamaica no ha hecho ninguno todavía pero le quedan como 10 minutos ha estado muy sólido Chile o sea queríamos un partido reivindicatorio y para Christian Endren no va a ser este sin duda seguramente contra Estados Unidos ojo que viene el séptimo está que pasa con ese habrá que revisar el travesaño la Coteo Ruti entró le hizo un globito perfecto pero otra vez el travesaño ya ha brujado el travesaño con Chile otra vez el travesaño salvó a Jamaica en mi particular cuenta llevamos 6 travesaños hasta el momento es muy buena la competencia digo esto porque entró con todas las pilas María José Ruti que no hizo un buen partido ante México hoy día lineó Lucho Mena Caniguan lleva un gol y ojo Jenny Acuña ahí tiene una disputa con la Chichulave veremos quién será la titular en el próximo partido Ramírez Fernández Camila Saez Karen Araya y a ver si avanza Jamaica pero Miller sin piernas bien entendido que contra Estados Unidos Chile va a ser competitivo Claudio ya lo hemos señalado ese partido contra México que se viene 3 a 1 es producto de errores fue la noche viene muy tímidamente Jamaica acá estamos en vivo en Valparaíso se nos va el partido 89 en los controles 6 a 0 golea Chile se mete en semifinales y va por medalla el balón uy le sobrepique y recién trabaja Tiane le dio Campbell y muy segura la portería capitana chilena la chichulave la dueña del medio campo en Chile es Karen Araya quiere ya devuelve para Chambers uy se equivocó la portera y viene Carihuana puede caer en el séptimo está la chichi le dio torcido Liga deportiva de Quito Liga deportiva de Quito se clasificó campeón de la Copa Sudamericana derrotando por 4 a 3 en los lanzamientos penales al Fortaleza habían empatado 1 a 1 con goles de Juan Martín Lucero para el cuadro brasileño Lisandro Al-Zugaray para el cuadro de Liga deportiva de Quito que alguna vez perdiera la Sudamericana frente a manos de la Universidad de Chile ahora en un equipo protagonista permanentemente en la Sudamericana con Bausá también y su grandes campañas Fossati estuvo en algún minuto recordemos que reclutó a Paolo Guerrero para esta fase final de la Sudamericana no jugó no tuvo continuidad el peruano en Racing acá estamos próximo sábado en Río de Janeiro con Ley Seca la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense recuerden que irán directo por Chilevisión vamos tres minutos adicionó la jueza colombiana que lejos estamos de de una aproximación a una final de la Libertadores que recuerdos del 91 con Colo Colo el 93 con la Católica si nos vamos más atrás con lo la polvarea que se levantó en Argentina con lo de Cobrelova finalista dos veces de Libertadores ante Peñarol y el Flamengo de Zico pero en Quito lo demostraron perfectamente se puede aspirar a títulos sudamericanos compitiendo contra los gigantes brasileños argentinos a propósito de Quito también a través de las pantallas de Chilevisión estará la clasificatoria para el Mundial Chile enfrenta a Paraguay como local en el Estadio Monumental y a Ecuador precisamente en Quito no 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 me no me lo recuerde Farabo jugar ahí y el pelotazo largo y el rechazo desde el fondo es de Chambers ahora Ecuador ya no está jugando en el Atahualpa estadio muy viejo en donde siempre nos costó está jugando en el Estadio Lina hermoso en Casablanca en Casablanca te tengo que ver algunas dudas ¿eh? en el Atahualpa uno de los últimos partidos todavía no nos sentábamos nos llevaban tres ¿te acuerdas? con Valencia con él como figura hay que jugar en la altura clima seco en Quito en el ombligo del mundo ahí estaremos la punta por este otro sector Buckley superior con partido de Chile son los partidos donde hay que marcar diferencias así lo ha establecido la roja que dirige Luchomena se mantiene el 0-0 en el hockey entre Chile y Canadá el hockey femenino y en el tenis Brasil le quebra a Chile en el primer set todavía está en disputa David y Barrios señoras y señores nada más ¡Gracias!